Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Donna Brown. Ahí arriba, en la que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. En este caso hay dos personas importantes. La primera es Mark Winger. Él nació el 26 de noviembre de 1962 en Ohio, Estados Unidos. La segunda persona es Donna Brown de Winger. Nació el 10 de noviembre de 1963 en Florida, Estados Unidos. Donna nació y creció en la ciudad de Hollywood, Florida. Era hija de Sarah Desher y Cash Brown. Además tenía tres hermanas, las cuales eran muy unidas. Sus familiares y amigos la describían como una chica muy optimista, alegre y divertida. Ella asistió a la Hollywood Hills High School, donde se graduó sin mayores problemas. Luego asistió a la universidad, donde se graduó como técnica de quirófano. Por su parte, Winger nació y creció en la ciudad de Eliria, en Ohio. Es hijo de Gerard y Sally Winger. Además tenía una hermana y un hermano mayor. Desde pequeño Winger se mostraba como una persona introvertida, con una actitud amable. Era un muy buen estudiante y al terminar la secundaria tuvo varias becas para estudiar en distintas universidades. Terminó decidiéndose por la Virginia Military Institute, un instituto militar donde se graduó como ingeniero nuclear y llegó al rango de teniente. A partir de este momento la personalidad de Winger comenzó a cambiar. Ya no era una persona introvertida. Seguía actuando amable con las personas, pero detrás de eso se notaba una actitud soberbia. Abusaba de su posición de poder y le gustaba molestar a los que estaban debajo de él, según aquellas personas que lo conocían. Sirvió un año en Corea como teniente, pero debido a su actitud y varias quejas de sus subordinados, terminó volviendo a Estados Unidos negándole la posibilidad de ascender a Capitán. Es en 1980 que Donna y Winger se conocen. El hermano de Winger trabajaba en el mismo hospital que Donna y les arregló una cita a ciegas. Donna quedó rápidamente encantada con la personalidad amable y gentil de Winger, sin saber todo lo que escondía detrás. Comenzaron a salir y a los pocos meses ya eran oficialmente una pareja. Winger no solo había cautivado a Donna, sino también a sus padres y sus hermanas, quienes estaban encantados de tenerlo como novio de su hija. Pasados los años, la pareja se fue consolidando hasta que finalmente, en el año 1995, se casaron. Fue una gran fiesta judía, ya que Winger era judío, donde asistieron todos sus familiares y amigos. Dos años más tarde, ambos se mudaron a Springfield, Illinois, donde Winger había conseguido un muy buen trabajo como ingeniero nuclear. Mientras que Donna encontró rápidamente un trabajo en un hospital local. Todo parecía ir muy bien en el matrimonio, al menos para los familiares, amigos y conocidos que tenían cerca. Eran un matrimonio de ensueño para ellos. Se hicieron rápidamente queridos por todos en el barrio, organizaban fiestas y reuniones, asistían a la iglesia, participaban de actos benéficos, todas estas cosas. Pero, como estamos acostumbrados en estos casos, no todo es lo que parece. Como ya sabemos, Winger era una persona soberbia, abusiva y controladora. Pero hacía un muy buen trabajo camuflando estas actitudes. Sin embargo, había algo que lo molestaba en su matrimonio, y era el hecho de que Donna no podía tener hijos. Winger tenía el sueño de formar una gran familia con muchos hijos. Como alternativa a esto, comenzaron los trámites para adoptar un bebé. En julio de 1995, luego de varios meses de trámites, es que logran adoptar a Bailey. Todo parecía alegría y felicidad en la pareja. Sin embargo, en menos de tres meses, Donna tendría un trágico final. Aproximadamente dos meses antes de los hechos, Winger comenzó una relación con Diane Schultz, una compañera de trabajo de Donna. Diane se había convertido en una amiga muy íntima de Donna y de la familia. Tal era la relación entre ellas que la familia la consideraba una hija más. Diane estaba casada hacía varios años con John Schultz, y para 1995 el matrimonio estaba pasando una crisis y al borde del divorcio. Winger, con la excusa de ayudarlos y ser el mediador entre ambos, iba frecuentemente a la casa de Diane para hablar con ella. Pero en realidad estaban manteniendo relaciones en secreto. El último suceso, para terminar de darle contexto a la historia, pasa unos días antes de los hechos. Donna iba a visitar frecuentemente a su familia en Florida. Ese fin de semana fue de visita a Florida con su hija Bailey, Sin Winger. Pasaron unos excelentes días y luego volvió a su casa. A la vuelta contrató a una empresa de choferes para que la llevaran desde el aeropuerto hasta su vivienda. El chofer que llevó a Donna en esa ocasión era Roger Harrington. El viaje fue bastante incómodo para Donna ya que Roger era bastante particular y decía cosas que asustarían a cualquier persona. Estas son algunas de las cosas que le dijo mientras manejaba. Cuando Donna le quiso ofrecer un muffin, él le respondió, No gracias, hoy no voy a comer, soy anoréxico y hoy no me toca comer. ¿Cómo tratás con una persona que te dice eso? Luego comenzó a ir cada vez más rápido. Cuando Donna le dijo que baje la velocidad, él contestó, No te preocupes, sé lo que hago. Además, estoy apurado, tengo que llegar a casa temprano. Pero sin duda, una de las cosas más espeluznantes que dijo fue cuando contó que de pequeño jugaba con la tabla Ouija y que podía hablar con los espíritus. Nombró un espíritu en particular llamado Dan, que según él era un dragón que chupaba sangre y que en ocasiones le decía que haga cosas malas, sin especificar mucho que eran esas cosas malas que este espíritu le decía. Durante el resto del viaje, Donna trató de no hablar mucho con Roger. Cada vez que él le decía algo, ella le contestaba nerviosamente y con pocas palabras. Trataba de coincidir con todo lo que él decía, ya que tenía mucho miedo y no quería hacerlo enojar. Una vez que llegó a su casa, se bajó del auto y se encerró dentro de la casa. Llamó a sus padres para contarles toda la situación y ellos trataron de tranquilizarla. Después de unas horas, Wingard volvió a la casa luego de trabajar. Apenas llegó, Donna le contó todo. Él trató de tranquilizarla también y una vez que estaba más tranquila, le dijo que sería una buena idea que escribiera en un cuaderno y con lujo de detalle toda la situación que vivió, para tener como prueba en caso de hacerle una demanda a la empresa o alguna cosa de estas. Es entonces, bajo este contexto, que pasamos al día de los hechos. Y vamos a ver esto desde la perspectiva de Wingard, aunque no es lo que en realidad pasó. Era el 29 de agosto de 1995. Wingard estaba haciendo ejercicios en el sótano de la casa, cuando de repente comenzó a escuchar ruidos desde arriba. Al subir y ver lo que pasaba, vio que en su dormitorio estaba su hija Bailey llorando en la cama sola, sin rastros de Donna. Esto le dio un mal presentimiento, así que tomó un arma, un revólver calibre .45, y se dirigió al comedor donde vio a un hombre golpear con un martillo en la cabeza a Donna. Luego de ver esto, le dio dos disparos en la cabeza y llamó a emergencias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La policía entonces llegó al lugar y apenas ingresar a la casa ya se podía ver la escena del crimen. Estaban el cuerpo de Donna y el del hombre en el piso. Comenzaron a asegurar la escena y a recolectar evidencia. El jefe de la policía sacó del pantalón del hombre su billetera y obtuvo entonces su identificación. Se trataba, nada más y nada menos, que de Roger Harrington. En realidad, el detective en la escena, Charlie Cox, reconoció al hombre que tenía enfrente tirado en el piso. Ese era Roger Lee Harrington, el mismo hombre que alquilaba un trailer en el parque del cual Charlie era dueño. Era uno de sus inquilinos. Luego fue a hacerle un par de preguntas a Winger, que se encontraba en su habitación. Bastante conmocionado por todo. Él le contó que cuando llegó al comedor, vio a este hombre dándole golpes a su esposa, que le disparó, cayó de espaldas y luego intentó levantarse y que ahí le dio otro disparo. Cuando el oficial le dijo de quién se trataba y le mostró la identificación, Winger dijo, Este es el hombre que había estado acosando a mi esposa hacía unos días. Además, le mostró el cuaderno donde Donna había escrito lo que vivió en el viaje con Roger. Tenía hojas contando las dos horas de miedo que había experimentado con este hombre. Eran papeles que evidenciaban el peligro en el que estaba. Charlie Cox, sabiendo del pasado turbulento de Roger, sabiendo que había tenido algunas denuncias de abuso y problemas relacionados a su temperamento, que era muy capaz de hacer estas cosas, simplemente pensó que la respuesta obvia era la más acertada. Los investigadores recolectaron todas las pruebas que pudieron, pero a decir verdad, con la historia de Winger, el caso prácticamente estaba resuelto. Roger había entrado a la casa de un muy mal humor y había matado a la mujer en cuestión. Pensaba que él claramente había llegado a la casa luego de ser despedido por la denuncia de los Winger y que quería matar a Donna. La policía cerró el caso, de hecho, a los tres días, declarando a Roger como el asesino de Donna y dejando a Winger como que actuó en defensa propia, evitando cualquier pena por haberle disparado a este hombre. Pese a esto, había algunas incongruencias en el relato que contaba Winger y las pruebas que se habían encontrado. Por ejemplo, la posición de los cuerpos no coincidía con lo que él contaba. Además, el auto de Roger estaba en la puerta y dentro del auto encontraron una nota que tenía escrita la dirección de la casa, un horario y el nombre de Mark Winger. Es decir, parecía como una de estas notas que se escriben cuando te están diciendo algo por teléfono para que vayas como a un encuentro, una reunión, anotando, digamos, la dirección de la persona que lo llamaba. Sin embargo, los investigadores en ese momento no creyeron que estas cosas fueran muy relevantes. Aunque parecía evidente que la nota no era normal o que no pertenecía a cómo se dieron los hechos, decidieron ignorarla. Por sí sola no representaba un gran cambio para el caso, pero sumado a lo que les conté antes, más el hecho de que en realidad el martillo que había sido encontrado en la escena era de los Winger, algo no cuadraba. Winger mismo había dicho que él había dejado el martillo ahí para que su esposa le recordara colgar algo. Entonces, Roger simplemente entró y en el acto vio el martillo y con eso decidió matar a Donna. Es posible, es posible, sí, pero bastante improbable. Además, dentro de su auto había muchas cosas que Roger podría haber usado como armas. Aún así, no lo hizo y decidió usar un martillo que ni siquiera sabía que iba a estar ahí. Por otro lado, Winger comenzó a tener algunas actitudes extrañas. Comenzó a tomar demasiado alcohol y a mirar películas muy violentas. Si bien, esto resultaba raro, cada persona hace su duelo diferente. Como siempre les digo, estas no son razones para pensar que una persona cometió un crimen. Hay gente que se ríe, gente que no recuerda lo que pasó, gente que cae en ciertas sustancias como mecanismo para sobrellevar las pérdidas, o incluso gente que no deja de irse de fiesta. Pero claramente, las actitudes de este hombre no eran solo parte del duelo. Winger, por su parte, ahora tenía que reconstruir su vida sin su esposa y cuidando solo a su hija. Y la verdad, lo hizo rápido. Sospechosamente rápido. A las pocas semanas de la muerte de Donna, contrató a una niñera para que lo ayudara con la crianza de Bailey. Se trataba de Rebecca Simic, una joven de 23 años que recién terminaba la universidad. A todo esto, Sara, la madre de Donna, fue una de las personas que le recomendó contratar a alguien para ayudar en la casa, porque parecía ser demasiado para él. Parecía que la estaba pasando muy mal. De su lado, Sara quería ayudar y ser parte de la vida de su nieta. Aunque parece que esa no era la idea de Winger. Rebecca pasaba casi todos los días con Bailey. Jugaba con ella, le daba de comer, la bañaba, incluso se quedaba en la casa una vez que Winger volvía del trabajo. A los ojos de Rebecca, Winger era un padre amoroso. Un hombre muy amable y además era el héroe que había matado al asesino de su esposa. No pasó mucho tiempo hasta que Rebecca cayó en la trampa. Winger y ella comenzaron a salir. Todo esto a menos de tres meses del asesinato de Donna. A todos les resultó extremadamente raro y confuso todo lo que estaba pasando. Más que nada a los familiares de Donna. Sin embargo, creían que era su forma de hacer el duelo y superar la muerte de su esposa, lo cual es completamente válido. Mientras esto sucedía, Winger le insistía al detective Cox que le devolvieran su arma, la que había sido parte del caso. No es muy normal que en estas situaciones se quiera el arma de vuelta, y menos que apuren a un detective de esta manera. Pero Cox no tuvo problema en invitar a Winger y hablar un rato. Ahí se dio cuenta de que él intentaba sacar información de a qué lado apuntaba su investigación. Si estaba realmente cerrado, si estaban tratando de buscar más pistas del caso. En realidad intentaba ver si lo querrían culpar a él. Como si todo esto fuera poco, a seis meses de la muerte de Donna, Rebecca quedó embarazada de Winger. Poco a poco, Winger fue alejando de su vida todo lo relacionado con Donna. Le dijo a los padres de ella que no permitiría que Bailey sea su nieta, e hizo todo el papeleo para que los padres legales sean él y Rebecca. Sarah, por supuesto, estaba destrozada y no entendía de dónde provenía eso. Para ese momento, además, Mark Winger había aplicado para obtener ayuda financiera por el crimen contra su esposa. De eso obtuvo unos 25.000 dólares. Pero también tenía seguro de vida, así que cobró unos 150.000 dólares aparte. A un año de todo esto, finalmente Winger y Rebecca se casaron. De hecho, Winger hizo la conversión al catolicismo antes de casarse. Juntos con Rebecca tuvieron tres hijos, Anna, Maggie y Ben. Parecía que Winger había completamente reseteado su vida. Había además vendido su anterior casa y se había mudado con su nueva esposa a un lugar mucho más grande y con mucho terreno donde sus hijos podrían crecer jugando. Si bien todo era muy lindo, Winger tenía un secreto demasiado pesado que ocultar y no duraría mucho. Todo continuó así hasta que en 1998, él fue al hospital porque no se sentía bien. Fue al mismo hospital donde trabajaba Diane, la mejor amiga de Donna y ex amante de Winger. A los pocos días de esto, Diane se presentó a la policía para denunciarlo. En su testimonio, Diane contó a los investigadores que ella estaba manteniendo un romance extramatrimonial con Winger un mes antes de los hechos. Además, contó que él en repetidas ocasiones le manifestó su deseo de terminar su matrimonio con Donna y hasta llevó incluso a insinuar la idea de que podían matarla para sacarla del camino. Que si eso ya no era extremadamente sospechoso, no sé qué lo sería. De hecho, les recuerdo, Diane era amiga de Donna, una amiga muy cercana a ella, a pesar de también haber sido la amante de Winger. Y después del asesinato, ella tenía el presentimiento de que él era el culpable. Estuvo varios años guardándose esto y por todo eso entró en un gran cuadro de depresión e incluso intentó quitarse la vida. Cuando vio a Winger en el hospital, fue como un disparador para que finalmente contara todo lo que sabía. Las incongruencias de la primera investigación que los detectives consideraron que no eran tan importantes, con todo este nuevo testimonio, aportaba una perspectiva totalmente diferente. Así que el caso fue reabierto. Esta vez haciendo el foco en Winger como el principal sospechoso. Winger entonces fue detenido y puesto en prisión hasta el juicio. Se revisó toda la evidencia que habían recolectado y había muchas incongruencias. Para empezar, el testimonio de Winger de lo que había pasado y la escena de crimen no coincidían. La posición de los cuerpos era opuesta a lo que él había dicho. Además, varios expertos analizaron los patrones de salpicadura de la sangre, lo cual es muy importante, y concluyeron que no coincidían con lo que Winger había contado. Y tampoco coincidían con que Roger lo hubiera hecho. Durante casi tres años, la Fiscalía recolectó toda la evidencia y testimonios que pudieron para finalmente llevar a juicio a Winger el 20 de mayo del 2002. Dicho juicio duró dos semanas. A todas las incongruencias que mencionamos, se le sumó una prueba fundamental y es que se probó que Roger no había ido por su propia cuenta a la casa para matar a Donna, sino que había sido invitado por el propio Winger. Para esto se consiguieron grabaciones telefónicas de Winger con la empresa donde trabajaba Roger, y además testimonios de los empleados en esa época. Se determinó que Winger invitó a Roger a la casa para hablar sobre el viaje que habían tenido él y Donna hacia un tiempo, para resolver las cosas en buenos términos. Esto explica por qué en el auto de Roger había una nota con su dirección, un horario y el nombre de Winger. Además, no había signos de entrada forzada a la casa, por lo que se podía decir que Roger ingresó a la vivienda porque le permitieron la entrada. También está el hecho de que el martillo usado para asesinar a Donna era un martillo perteneciente a Winger. Si supuestamente Roger fue a asesinarla, no tenía mucho sentido que no llevara su propia arma y utilizar un elemento en la casa para hacerlo. Todo esto sumado a los testimonios de Diane y el de los familiares de Donna, los cuales notaron altamente sospechoso todo lo que hizo Winger luego de su muerte, llevaron a la fiscalía a formular la siguiente hipótesis. Winger estaba cansado de su matrimonio y quería deshacerse de Donna para estar con Diane. Cuando Donna le contó del aterrador viaje que había tenido con Roger, vio la oportunidad perfecta para llevar a cabo un crimen y salirse con la suya. Pactó el encuentro con Roger y asesinó a su esposa minutos antes de que él llegara. Luego lo hizo pasar a la casa y lo mató cerca del lugar donde estaba el cadáver de su esposa. Luego preparó todo para hacer parecer que Roger había sido el asesino y él había actuado en defensa propia. Por su parte, Winger se negó a declarar durante el juicio y todos los intentos de la defensa por demostrar su inocencia fallaron. Finalmente, Winger fue sentenciado a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el doble homicidio en primer grado de Donna Winger y Roger Harrington. Actualmente, Winger continúa cumpliendo condena. En 2007 volvió a ser enjuiciado ya que mientras estaba en prisión quiso contratar a un recluso para asesinar a Diane y a un amigo suyo de la infancia que no había querido pagar su fianza. El recluso lo denunció y por esto fue sentenciado a 35 años más de cárcel, que de todas maneras no va a salir de prisión nunca, pero le pusieron más años igual. Por otro lado, Rebeca se separó de Winger apenas fue detenido como sospechoso. Ella junto a sus hijos actualmente son voluntarios en organizaciones que ayudan a hijos de personas en prisión. Realmente no sabemos hacía cuánto tiempo que lo venía planeando, que venía intentando matar a su esposa, pero definitivamente le llegó esta oportunidad en la cual podía culpar a otra persona y lo hizo. Casi, casi se sale con la suya, pero afortunadamente Diane habló y retomaron el caso. Aunque la verdad es que desde el principio deberían haber revisado bien las manchas de sangre. Usualmente se usan mucho en estos casos para determinar dónde estaban las personas, si realmente pasó lo que se ve. Resulta un poco extraño que sabiendo que esta escena no estaba del todo bien, lo hayan dejado pasar, pero bueno, afortunadamente se resolvió más allá de eso. Así que díganme qué opinan con respecto a este caso abajo en los comentarios. Acá están los patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de estos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós. 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 Adiós.